Música 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 Hola amigos soy el Pinta Bienvenidos a Outlast 2 Este video salio hoy martes 4 de octubre, espero que suba el mismo Bueno, mañana el video que va a ser hoy Y... bueno ustedes me entienden El juego, el tema No en cuanto traducciones en español Ya los busque, ya configure todo lo demás Y... Estamos un mes de que salga el juego En si El oficial, creo Que no es que lo alarguen y que les gusta hacer mucho ese tipo de cosas En fin, bueno sin más decir Vamos a comenzar el demo Dice Tú eres Beke Lengengarmann Un camarógrafo trabajando con su esposa Lin, los dos están investigando Bueno Son investigadores Me reportan los investigadores Que están dispuestos a tomar todos los riesgos Y... Escavar profundamente para descubrir historias que nadie va a querer tocar Estás buscando este... Un camino lleno de pistas Y estás este... Y tratando a ver de un... Un asesinato de una mujer embarazada Que se conoce como Jane Doe La investigación Te conduce a millas En el desierto de Arizona A la oscuridad A la profunda oscuridad Que nadie... Nadie puede ver la luz Y la corrupción que... Que solo la gente... Loca... Puede... Seguir por hacer Algo así Bueno... Vamos a continuar Vamos a darle al juego Espero que les guste Yo estaba emocionado Voy a probar una versión Que puede servir como un intro Para la whole piece Dime cuando vamos a estar bien Ok... Uh... Vamos a estar bien Dos semanas Una mujer joven Estuvo encontrada En una larga larga de la calle 100 miles De la próxima... Oh... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ok... De momento iba a empezar a nadar... Escalofríos... No... Creo que estábamos en un helicóptero... Se cayó el puto helicóptero... Y estábamos buscándolo de esta mujer embarazada... Ok... Estamos gritando por Lynn... Joder, tío... ¿Soy yo o se ve borroso? ¿Vale? Ya podemos controlar la cámara... Que se vea a lo lejos... ¡Ah, mignon! Estamos lentes... Bueno... Creo... Que va a ser un plus para este juego... Sí... Se dan muchos tipos de ocasiones cuando... El tipo de persona... Utiliza anteojas... Que se le va a caer... Algo así... Vale... Un molino... A lo lejos... Y parece una capilla... A lo más lejos de allá... Ok... Ok... ¡Lynn! 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 ¡Puta madre! ¡Cállate cabrón! ¿Qué es lo que tengo...? Allá veo una luz... L y R... ¿Qué significa eso? ¿Hola? Creo... Estoy perdido... Y me duele... Creo que no sería muy buena idea... Tocar puertas en un lugar... Como este, amigo... Y... Sí, 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 sí... Neblina... Luna llena... Casa abandonada... Después de un accidente... No es muy buena idea... Nopales... Todo lo indica que fue eso... ¡Joder! Ok, ok, ok... Eh... ¿Subí el volumen más alto? ¡Joder! ¡Ay, güey! ¿Hola? ¡No, no, 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 no! ¿Hola? ¡Ah, este es su pinche bote! Y se me sale la baba... ¡No, no, 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 no! ¿Vieron eso? ¡Ahí hay ojos! ¡Ahí hay ojos! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No vengas para acá! ¡Uy, Dios mío! ¿Tan rápido? ¡Tan rápido! ¡No mames! ¡Oye! ¡Pero si apenas vengo llegando, tío! ¿Se acaba de ir? ¡No me llega nada para atrás! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oye! ¡Pero tío, tío! ¡Es un demo! ¡No me pegan a... ¡A gritar! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¿Tan rápido? ¡Yo pensé que iba a ser la continuación del juego en sí! ¡Ay, se abrió una puerta! ¡Joder, tío! ¡Ay, cabrón! ¡Puta! ¡Y se abre la puerta! ¡Y se abre la puerta! Ok, entramos en una casa... ¡Ese es el aire! ¡Ese es el puto aire! ¡La batería! ¡No me traigo! ¡Fuera! ¡Pero! ¡Uy! Ok, por aquí hay que seguir... Ya nos topamos a... Dos deformes... Uno con que... Tiene la cara de Jason... ¡Joder, tío! En serio, esto se ve horrible... O sea, si el primero juego y el DLC se ve horrible... Ahora, en un lugar desierto y con cruces... Y... Se ve mucho más peor... Y... Si odiaba a los cuervos... Satanás... In... Micalde... Capaz estoy buscando un... Ay, no, 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 no... No, no, no... ¿Por qué abajo? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No mames! No me hagas que aquí había un bebé... No me hagas que aquí había un bebé... O sea, ya... Ya no espero mucho... No... O sea... No espero... Argumentos... Morales de este juego porque... Porque... Aquí... O sea... No mames... Mira... Son bebés... Son niños... No mames... Eso no se hace... No mames... No mames... No mames... Por favor, por favor... No mames... 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 Perdón si me escucho muy fresa Espera, espera Ay, güey, ¿vieron algo? Ay, no, 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 no No, ya, mis nervios me están matando, tío Ay, es una escuela Este Cristiana Espero no toparme a Wallride O no sé, a Walker No mames Ay, no, 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 no No mames No mames Lárgate ¿Hay alguien ahí? No, ¿verdad? En serio, no sé por qué juego a estos pinches juegos, no mames Jessica Estás pendejo, ¿cómo ves a jun... No mames, vas a hacer ruido No mames No mames No mames Estás bien pendejo Y es el de tu esposa No, 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 no Es que no entiendo mucho, en serio Cállate Aquí está este pendejo Ay, cabrón, ¿qué es eso? Si se fijan cómo se mueve la cámara o soy yo nada más No, es que no se ve ni putas Mira, donde se mueve mi pinche gata me va a espantar también Es que no mames Esto no se hace ¿En qué cabeza cabe hacer juegos así? Puta, ahora está cerrado ¡Ay, cabrón! ¡Oh, puta, puta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítate, pinche gata! ¡También me di! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Vale Aquí voy a dejar lo que es el primer capítulo de esta demo Espero que les haya gustado Cualquier cosa no en comentarla Si les gustó el video no van a darle like Voy a calumbrar mis nervios ¡Pinche demo! Así que cualquier cosa no en comentar Joder Déjale pongo pausa Déjale pongo pausa Para poder Ok Espero que les haya gustado el video Cualquier cosa no en comentar Así que me despido por hoy Un beso, un abrazo Y... No mire atrás Adiós Joder puta 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 Joder puta